Otra cita obligada del mes de diciembre es el festival Grandes del Gospel, que este año cumple 25 años con un programa repleto de espectáculos y actividades para todos los públicos. Este aniversario será un tributo a la historia del festival que llegó a Madrid en 1994 y por el que han pasado los mejores grupos de música religiosa afroamericana. Conjuntos tan reconocidos como los fabulosos Blind Boys of Alabama. Este año actuarán, entre otros, The Golden Gate Quartet, uno de los grupos más importantes del género desde 1934.